Coca, Coca, cola fresca en el cuerpo Rebotando tu cabeza al compás Ir poniendo cosas en agujeros Y perder nunca es igual, nunca es igual a ganar A veces me extraño tanto Negativos de las fotos que hicimos Positivos de cualquier lugar Vi las luces en el agua del fondo Esta nave nunca deja, nunca deja de andar A veces me extraño tanto Cuando vayas a irte Ven a verme primero No te puedo dejar Me conoces y yo Te conozco de adentro No te puedo dejar 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.